Bueno, hola, hola, un saludo para todos. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy en la mañana, como siempre, vamos a iniciar. El día de hoy, pues es martes. Tenemos para esta semana lo que son las noticias. Aquí ya está filtradito. Lunes 29 de junio, ya pasó martes. Índice de precios, testimonio, discurso, nada interesante. Miércoles 1 de julio, tasa de desempleo en Europa, bueno, en Alemania, que es uno de los países más importantes de Europa, aumenta, sigue aumentando. Un informe de empleo en Estados Unidos de menos de 2.760 pasa a 3.000, se supone que es positivo. Y lo más importante para esta semana es el jueves 2 de julio, que es un dominato agrícola a las 7.30 de la mañana. Normalmente eso sucede los viernes, pero, obviamente, creo que el sábado, el 4 de julio, van a haber festividades el viernes. Todo este tipo de cositas, pues ustedes las pueden revisar acá, ¿no? Festivos en Estados Unidos, 2020. Y por aquí está, para mirar qué es lo que pasa ese día. Entonces, por aquí está, 4 de julio, es el día de la independencia de ellos. Sí, no sé por qué el viernes no aparecen las nóminas agrícolas. Puede ser que también haya un error en la página, entonces para eso podemos mirar otras páginas, Investing, con su calendario económico. Podemos mirar FX Street, podemos mirar varias, hay varias opciones, ¿sí? Vamos a ver si aparece el evento, de todas maneras. El, ya a ver, el viernes, ¿dónde está? Creo que lo tengo que poner, calendario económico, lo tengo que poner esta semana. Ok, y aquí le tengo que dar los filtricos, le tengo que dar los tres toritos, ¿no? Impacto, tres estrellitas a aplicar. Ok. Viernes 3 de julio. Festivianos en Estados Unidos, día de la independencia, todo el día. Y sábado para el revuelo. Como era sábado, me imagino que lo pasaron para el viernes. Y las nóminas agrícolas siguen apareciendo el jueves. O sea que sí van a suceder el jueves. Obviamente aquí está el horario mal. Tengo que poner GMT-5, que es donde yo me encuentro ubicado. Que es Bogotá, Lima y Quito, el Ortizán. Entonces ya hubo festividad aquí en Colombia, festividad de San Pedro y San Pablo. Entonces otra vez volvemos. El jueves, 7.30 de la mañana, nóminas agrícolas y peticiones de subsidio desempleo. O sea que sí está bien, el viernes va a ser festivo en Estados Unidos. Perfecto. Entonces, es una semana que tiene esa noticia. Por ese lado, como ustedes observan acá en el marco de tiempo diario, la mayoría de divisas están más o menos, más o menos quietas. Si ustedes ven el Libraudé, es un movimiento que sigue siendo bajista, 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 se sigue corriendo, se encuentran las líneas de tendencia y continúa aquí en el LibraYen. Bien, tenemos zonas importantes, estas son claves, del punto bajo al punto alto, tenemos el 6.178, también tenemos la línea de tendencia, el precio pareciera que la rompe, pareciera que pasa derecho, pero igual tampoco pasa. O sea, y si ustedes ven el movimiento de la semana pasada, hoy es martes, esta fue la de lunes, miren el movimiento tan impresionante que tuvo. O sea, nada, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, o sea, se ha estancado en el mismo nivel desde la semana pasada. No sé qué podría estar sucediendo, pero pues bueno, aquí está el precio. Mientras no arranca ni para arriba ni para abajo, no tengo absolutamente nada. El LibraCat es un movimiento que este sí figura muy bonito. El LibraCat, estoy esperando, llega nuevamente a esa zona, me formó un patrón W para yo tomar la venta. En lo que es el LibraDólar, ese era LibraCat, el LibraDólar, miren que rompió línea de tendencia, le retestó perfecto en esta zona. Ustedes trazaban un Fibonacci de la parte alta a la parte baja, se encontraban aquí en la zona del 6.1.8, el precio rebotó y bomba, derechito, menos 27. Este movimiento ha finalizado, vamos a ver si nos vuelve a retroceder un poco a través de la zona del 6.1.7.8 para poder tomar otro trade de venta. Por ahora el precio va a bajista. Muchas personas trazan este Fibonacci de abajo arriba también y al parecer pues el precio se agota, ¿no? Menos 27 aquí, junto con el 78 y es muy, muy, muy probable también. O sea, si el precio llega aquí a esta zona, pues entonces continuaríamos cayendo. Pero si el precio es capaz de reventar esta zona y hacer un máximo más alto, miren el patrón que se forma. Por eso es que yo les digo siempre, no se estén preocupando por si no respeta la zona. Si no respeta la zona, pues es un cambio de dirección y en el siguiente nivel podemos tomar el trade. ¿Ven? Simplemente si no respeta esta zona porque el precio continúa derecho, y ahí la importancia de la línea de contratendencia, pues el precio sube, retrocede y ya tenemos un hombro, cabeza a hombro, cambio de dirección y punto, vamos a el trade a favor de la nueva dirección. ¿Qué es lo que ha pasado en este mes de junio? Lo he visto que ha estado cambiando dirección y cambiando dirección y cambiando dirección. O sea, era alcista, parecía que pasaba bajista, parecía que se monta en el movimiento alcista. O sea, es interesante ver cómo cambia y cambia y cambia y cambia y cambia. Y así como hay periodos de cambio, va a haber momentos en los que son puros periodos de continuidad, en donde al parecer casi que fuera mágico el sistema, donde nosotros tomamos y tomamos trades y los ganamos y los ganamos y los ganamos. Todo se trata de rachas. Hay rachas buenas, hay rachas que no son tan buenas, hay rachas que son malas, hay rachas que son pésimas, entonces hay que estar tranquilo emocionalmente frente a todo este tipo de situaciones. Tenemos el Ibranio Zelandel, la línea de tendencia principal está bien arriba, esperando a ver si llega y en esta zona juega un poco para vender. El índice USD. Miren, esto es un caso bien particular que me parece interesante revisar. Si ustedes ven el Fibonacci desde el punto alto hasta el punto bajo, es un precio que realmente el precio no ha llegado. Si yo lo trazo desde aquí abajito, miren que el precio llega al 61.8 y rechaza. Tiene un mechazo de rechazo y el precio podría continuar un movimiento bajista. ¿Yo qué voy a hacer? No voy a hacer absolutamente nada. Yo estoy esperando, está en un proceso, está en un precio, perdón, donde el movimiento se encuentra un poco plano, llegando a la zona. Vamos a ver cómo reacciona en este nivel. Por eso aquí tengo también traza de la línea de contratemencia, no voy a poner de loco aquí, no, que ya va a caer. No, aquí tuvo una reacción importante. Pareciera que se la lleva. Si se la lleva, pues entonces tomaría otra nuevamente dirección al cista, pero por el momento, esperando a ver cómo reacciona ahí. Recuerden que en esto se tienen que cumplir los pasos. Si no se cumplen los pasos, no tenemos absolutamente nada. Aquí tenemos un patrón W bien bonito. Que se empieza a formar interesante. Patrón W, aquí está. Y si llega a esta zona el precio, pues podría buscar nuevamente movimientos bajistas. Según esto y lo que veo acá en el USCAD, bueno, este es el dólar franco, donde está el USCAD, acá, el precio podría subir también un cachito y luego comenzar el descenso. Entonces, es muy normal que todos los que tienen el dólar por delante o como moneda principal se comporten de la misma manera. Si ustedes ven el US dólar, todavía faltaría un poquito un cachito aquí para que llegara. Y luego sí comenzaría el descenso. Entonces, hay que estar pendientes de eso. Es probable que las nóminas no agrícolas, que de hecho ni siquiera las revisé, a ver si realmente iban a tener algo de impacto, impacto alto, puede que sean las que cambien esa dirección en ese momento. Nóminas no agrícolas se ponen positivas, ¿ven? Entonces, de 2.500 pasarían a 3.000, son positivas. Podrían generar el mechazo para sacar a la gente que ha estado vendiendo aquí y luego sí caer. Es muy normal. Y yo siempre ando pensando en la posibilidad de que los brokers y los manipuladores de mercado pues saquen a las personas. Entonces, no ando pensando, ah, no, ellos van a comprar aquí, entonces yo compro. O ellos van a vender aquí, entonces yo vendo. No. Ando pensando en dónde están las posiciones de las personas, en dónde están los stops, cuál va a ser la jugada manipuladora que van a hacer para tratar de sacar a las personas, ¿sí? Borrarle el stop. Porque como nosotros sabemos, esto es un mercado de suma cero. Y al ser un mercado de suma cero, pues básicamente todo lo que ustedes pierden, ellos lo ganan. O todo lo que ellos pierden, nosotros lo ganamos. O sea, es un mercado interesante, ¿sí? Bueno, aquí está el de la franco, movimiento bajista. Ahí va la posición corriendo hacia abajo, sin ningún problema. Por el momento, pues esperar a ver qué termina sucediendo. Se mete casi, casi, su por acá perdiendo bastante, pero recuerden que la posición no se cierra hasta que se acaba. Aquí tenemos ya cercano al nivel del 1-1. Creo que ya había llegado al 1-1. No, le falta un poco para llegar al 1-1 y ver si reacciona bajista. ¿Listo? Así la tengo yo. Pareciera que hay una ruptura, ¿no? Pareciera que hay una ruptura. Y obviamente, para las personas que ven los marcos de tiempo de 4 horas, aquí fácilmente ruptura, retesteo, y para arriba. Es muy fácil de ver. Pero, yo estoy viendo un movimiento bajista, bastante, bastante claro, en donde el precio diario no ha sido superado por el precio anterior, por lo cual yo sigo con un movimiento bajista. Recuerden que el marco de tiempo diario es mi marco de tiempo principal y es el que finalmente termino revisando a la hora de revisar la dirección principal. Porque si a eso me voy yo, en el marco de 15 minutos, pues entonces aquí voy al cista, ahora también es bajista, y entonces yo podría volverme loco con la cantidad de direcciones que podría generar en el mercado. Entonces, hay que estar pendiente de eso, de qué es lo que ustedes están viendo. Y no quiere decir que alguien tenga la razón y la otra persona no la tenga. ¿Sí? No se trata de buscar aquí la verdad, se trata de buscar lo que realmente es útil para usted. Y si usted está viendo que el movimiento es al cista, pues vaya con su movimiento al cista. ¿Sí? Igual, no hay nadie aquí que tenga la razón verdadera, ni la verdad absoluta, ¿no? Simplemente son especulaciones y lo que uno tiene es un sistema y al seguirlo, pues, da resultado o no da resultado algunas veces, pero al final lo importante es que todos terminen ganando. ¿Listo? Tengo el USCAD, marco de tiempo diario. Marco de tiempo diario lo tengo bajista, igual, haciendo un retroceso bonito. Vamos a ver si el precio aquí, da un movimiento, boom, hacia abajo, quiebra y termina dándome una buena entrada en 20. Bueno, el euro dólar es causal de conflicto en este momento porque es un alto altísimo. Si yo trazo el pibro desde acá abajo, pues voy a encontrar que el 61.8 y 7, 8.6 se encuentra en esta zona de soporte de resistencia. Y es muy probable que el precio, si la viene a buscar, venga hasta acá. Aquí encuentra zona de soporte de resistencia, encuentra 78, encuentra línea de tendencia y boom, otra vez a los cielos. Pero, pues, por ahora sería un retroceso bien fuerte. Y si yo lo veo en marco de tiempo de 4 horas, porque es una tendencia bajista, pues, se revienta contra tendencia, vuelve y busca, y comienza otra vez el descenso. ¿Qué estoy viendo? El precio sí va descendiendo, no ha podido superar esta zona de soporte bastante fuerte. Sería muy interesante que esta zona de soporte, pues, se reventara, ¿no? Esta zona de soporte está bien fuerte. Si la rompe y la retestea, pues, podría dar una continuidad aquí. Voy a ver cómo reacciona. Por ahora está en un punto intermedio. Si vuelve a esta zona alta, pues, podría haber posibilidades de venta en marcos de tiempo menores. Lo cual para mí no es recomendable, ¿no? No es recomendable. ¿Por qué? Porque si el precio llega a esas zonas, y yo voy y busco en los marcos de tiempo más pequeños, los movimientos, pues, hay mayor volatilidad, hay mayores movimientos, y podría yo perder trades. ¿Listo? Miren que los australianos se encuentran todos en una zona aburridora. Llevan desde casi todo el mes en el mismo precio. ¿Ven? No se mueve absolutamente nada. A pesar de que quiebra la dividida en tendencia, la retestea y tal, los niveles mínimos y máximos, pues, siguen siendo los mismos, están en la misma zona, por lo cual, pues, no tengo nada. Miren lo que pasó desde el 24. La semana pasada no se movió nada. Tuvo un movimiento. Vamos a mirar aquí. Se movió en un rango de 50 pips. Es un mudo muy malo. No tuvo movimiento y, pues, al no tener movimiento, pues, lo dejamos ir. El audecat también está ahí. Podría ser un proceso en el que está haciendo una bandera para continuar. Podría estar deteniéndose para no proceder. O sea, cualquier cosa puede suceder y hay que esperar a que ellos revienten y salgan para alguno de los lados. O sea, la opción ya no llega, la posición que sigue abierta. Empezó. Iba al cista, llegó a la zona, cuando llegó a la zona, entonces, rompe, retestea, toca el trade y entonces, ahí va. Se ha quedado pegado. Es un trade que yo digo, bueno, vamos a ver qué termina sucediendo porque ya está break even, aquí tampoco me sacan en el proceso que hace. O sea, me mantiene ahí y ni para arriba ni para abajo. Y termina saliendo positivo, maravilloso, y si no, ni modo. El oro. El oro sigue en movimiento al cista. Si ya es un retroceso, pues sería bueno para poder volver a comprar. Pero por ahora nada. En la zona del 1800, tiene una resistencia súper fuerte, está al menos 27, está una zona que viene trazada desde bien atrás. Si ustedes observan, es una zona bien, bien fuerte desde 1800 y luego está la zona del 1900. En 1800, muchas personas lo van a intentar vender y es muy probable que el precio llegue ahí y ¡boom! rompa línea de tendencia y a ver si se venga con todo. Si ya está lo suficientemente alto para que siga comprando, espere que llegue, que haga el quiebre y lo agarra desde la parte más alta a poder venderlo más fácil. ¿Listo? Euroyen. Tengo en un movimiento al cista, marco el tiempo diario y evidentemente era al cista, retrocedido, llevo la zona del 6,178. Ahí el precio rompe la contratendencia, rompe la contratendencia, ustedes ven aquí, rompe la contratendencia, máximo más alto que los anteriores. Es un retroceso y ¡boom! Ahí se toma el trade y por ahora el precio va. Está break even, ya aquí en la alerta de menos 27, como ustedes pueden ver, ya le tengo lo que es la alerta y la alerta dice menos 27 cerradas parciales. En el momento en que el precio llegue al menos 27 y se active la alerta, entonces, pues, yo cerraré el 80% de la posición y creo que ahí finalizaría lo que es las operaciones del mes y ver cómo quedamos, porque por ahora quedan pocas horas ya para finalizar el mes, creo que se acaba hoy, sí, y bueno, vamos a ver cómo queda esto. ¿Listo? Bueno, por acá, euro neozelandés, miren, estos precios ahí no llegan a ninguna zona, no se van por ningún lado, está quieto, parada la vaina. Si ustedes observan, el precio del euro neozelandés de los que más me gusta es este y observen esto, es un precio que normalmente tiene movimiento, nada, va para arriba, va para abajo, se mueve sabroso, arranca con brusquedad, todo. Y miren estos movimientos, son movimientos muy bonitos. Cuando se mete estas enrangadas, en los que no hay movimiento, es muy simple lo que hay que hacer. Usted toma el rango, ¿sí? Y aquí hacia dónde salió, boom, salió hacia arriba. Perfecto, entonces, ¿cuál es el nuevo movimiento? Hacia arriba, atrás el tío H, de abajo, arriba. Sencillo. Precio llega a la zona del 6178, sencillísimo. Se baja a un marco de tiempo más pequeño. Tracemos la línea de contratendencia para mostrarles más o menos por dónde iría. Listo, perfecto. Se baja el marco de tiempo de 4 horas, que es un marco de tiempo más pequeño. Vamos a ir a buscar nuevamente dónde quedó eso. Ahí está. Miren la salida del rango. Ahora organizamos la línea de contratendencia. Ahí está. Perfecto. Y miren lo que sucede. Miren lo que sucede. El precio, tan, rompe la línea de contratendencia. ¿Es un máximo más alto? No. Sigo, 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 sigo. ¿Para que te rompe la línea de contratendencia? ¿Es un máximo más alto? Sí. Entonces, ¿qué viene aquí? El pivo de entrada. Vamos, del punto bajo al punto alto. Sencillo. Y tomamos el trade en la zona entre 6178, que tiene mayor nivel de soporte resistencia. Creo que es este, evidentemente. Mínimo, mínimo, está perfecto. Toma, y usted el trade, y mire lo que pasa. Arranca, casi que lo mata aquí al 110 y boom, el precio se va. Si ve la figura tan bonita, cómo tratan de sacar a la gente y luego boom, el precio va. Por eso, el stop siempre yo lo tiro al 110, es lo que está por debajo del mínimo anterior y ahí yo no tendría problema, porque a menos de que haya spread, y normalmente, mire, esto se da a las 5 de la tarde. Si ve, eso es perfecto. Siempre sucede una cuestión muy similar a las 5 de la tarde. Ahí está, esta es la vela que saca la gente donde el spread se aumenta, donde la gente aquí sale por el stop loss y luego siempre se va con toda hacia la zona de ganancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, eso es una cosa, por eso yo siempre ando pendiente de saber dónde está la jugada sucia, dónde está la jugada sucia, listo. Entonces, espérense que al finalizar estos rangos, el precio tiene que salir para alguno de los dos lados y ahí es donde nosotros tomamos las mejores oportunidades. Mire aquí el precio enrangado también, posiblemente llegando a una zona importante, posiblemente, digo yo, pero mientras no quiebre hacia abajo, ya hay un retesteo, no tengo otro producto que dice nada, listo. Sigo aquí, EuroCat, es EuroCat, me dejó por un strike, fue yo hice aquí el trade, yo lo tenía planteado desde aquí abajo y acá arriba, presionó, llega a la zona de 6-1 y se va así, listo. ¿Qué tengo que hacer? Esperar otra nueva oportunidad. ¿Cuál es esa nueva oportunidad? Esperar que hay un patrón M, sencillo, quito este Fibo, quito esta nueva tendencia, quito esto, y voy nuevamente a buscar la nueva oportunidad. ¿Cómo la haría? Del precio bajo al precio alto. ¿Dónde conectaría? Entre el 6-1 y el 7-8. Aquí está, vamos a ver cuando el precio llegue aquí, qué termina sucediendo. No se le han de dólar, igual, está pegado ahí en siendo nada, no se le han de estar pegado en siendo nada, no se le han de bien pegado en siendo nada. Muchas personas podrían darles varias oportunidades aquí, que no, que es que el precio cada vez que llega el soporte lo compro que cuando llega no se que, que bueno, muchas opiniones, sí, lo importante es que ustedes hagan las cosas bien. El cashier, mire esto, aburridor, quiebra para abajo, quiebra para arriba, sí, está ahí, un movimiento que no me interesa, simple, tenemos rango, perfecto, juguemos al rango, cuando vamos a ahogar al rango, tengo eso que, eso rompe para arriba, repestea y compro, o rompe para abajo, repestea y verte, eso es, esperemos a que rompa el rango, y vamos con un poquito más de tranquilidad, no es nada mal lo que hay que hacer ahí, listo, el índice US30, viene en movimiento bajista, pues no es W, línea de tendencia, si yo observo aquí el gráfico de 4 horas, en función casi que llega al 61.8, muchas personas podrían estar viendo aquí un grupo de sombra invertido, yo estoy viendo movimiento W bajista, el precio llega a la zona, pero retesteo, ve, rompimiento, retesteo, y ahí es donde el trato de venta, no es nada más, listo, el petróleo, está ahí, yo no lo opero normalmente, el US de COP, miren lo bonito, siempre intentan llegar otra vez a la zona, a la vez está el 61.8, 3.800, y después, el movimiento de caída, trásele la línea de contratendencia, para que usted sepa, con claridad, en qué momento el precio podría quebrar, y continuar su movimiento de descenso, así de sencillo, listo, bueno, y el Bitcoin, viendo a ver si, era una buena ventica aquí, pues se llega a una zona importante diaria, patrón W, si retrocede hasta acá, pues entonces, vamos a tener buenas oportunidades, ya, esta era mi línea de contratendencia, la cual se rompió, y se va más bajo, y si hay un retroceso, pues va a decir, ejecuta un trade en 20, no es nada más, bien simple, sencillito, pendiente de las nóminas no agrícolas, los viernes, el jueves, perdón, y finalmente, tengo aquí, USD, y el mexicano, está, llegando a la zona 6.1.8, podría haber un, retroceso fuerte, romper la contratendencia, y en el retroceso, puede tener una bonita venta, saben, el jueves, a las 7.30 de la mañana, nóminas no agrícolas, para que lo tengan pendiente, y mañana nos vemos, a las 8 de la mañana, por Facebook Live, para darle continuidad, a estos análisis, este es el análisis, que yo hago, normalmente, en el día, y pues, no, no es nada más, miren que realmente, le toma uno, cuando ya tiene, la estrategia clara, cuando ya tiene, las cosas listas, pues básicamente, no es muy complicado, sino que nosotros, simplemente seguimos, el patrón, y seguimos el patrón, bueno, como lo estoy haciendo en vivo, aquí, me está pidiendo, el análisis del euro franco, lo voy a dar en el marco de tiempo semanal, es un movimiento, fácil, bajista, aquí está, en lo que respecta al Fibonacci, tenemos aquí, un Fibonacci semanal, es 1.8, la idea es que llegue al menos 27, está acá, perfecto, y quito este nivel, el precio viene bajando, me voy a llamar pre-tiempo diario, observar que es lo que viene sucediendo, el precio viene siendo mínimo, es más, somos cada vez más bajos, voy a trazar una línea de contratendencia, aquí, diario, la cual se rompe, se retestea perfecto, el movimiento es bajista, un patrón W, interesante, y, por el momento, si yo trazo un Fibon, de arriba a abajo, en este último, en esta última corrida, voy a encontrar que el precio, llegó a la zona de 6.178, al haber llegado a la zona de 6.178, y rebotar, pues entonces, tengo un movimiento bajista, que podría llegar a esta zona inicialmente, trazo una contratendencia aquí, no veo un marco de tiempo más pequeño, a revisarla, la cual se rompe, y es muy probable, que al hacer movimiento acá arriba, boom, hay un movimiento bajista, listo, bueno, no sé si tengo precio desde más arriba, creo que la mayor cantidad de, me hecha, espero que no corte los cuerpos, creo que, ahí hay una oportunidad, interesante, eso es lo que yo estoy viendo en Eurofranco, que pregunto, ahí está, ahorita podría, te tengo una pregunta para el Eurofranco, para trabajar, estas cosas, entonces, ahí está bien, perfecto, y bueno, ya el USCAD, y los otros especialos revisimos, realmente, ustedes, tienen que confiar en su análisis, para hacer flechas continuas, aquí, con el permanecer en modo dibujo, sencillo, eso está todo, en el curso de TradingView, lo pueden volver a ver, hay un curso de TradingView, también en YouTube, pueden volver a ver, y bueno, y, creo que eso es todo, todo por hoy, yo, 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 los futuros del S&P 500, no los manejo, y pues bueno, ahí está, un saludo para todos, y, entonces, nos vemos en una próxima, chao, chao.